Nosotros aquí el poligrafista Raul y tú dijiste que era un poligrafista, si te desmentían, estaba dispuesto él a arrancar. Bueno, pues aquí estamos. Como tú quieras, Raul. ¿Cuánto tiempo te vas a hacer esta prueba, aproximadamente? Una prueba, por la complejidad de los issues en este caso, podríamos estar hablando de dos a cuatro horas. Ok. Así que, si él llega ahora, nos vamos a las cuatro de la mañana, usted no tiene problema con esto. No hay ningún problema, la verdad, no tiene tiempo. Perfecto. Así que, ya sabes, Raul, que me estás viendo o escuchando. Raul. Te estamos esperando, tal y como había entendido yo que habíamos acordado. Si fue un mal de Dios, voy a llamar. Sé que me has estado pisando las llamadas, pero... Se murió.